Música 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 ¿Es para movilizar los equipos? Sí, yo anoche estuve hablando con el alcalde y incluso veo que ha cumplido con su palabra y la verdad, esta parte del sector de San Luis también dividido, una parte de la comunidad y de Santabara son afectados en las zonas de San Luis y eso también nos falta hacer un censo para que eso llegue a manos del ministro de Agricultura para ver si nos reconocen algo porque hay unas ayudas, como así el sector de Cerro Azul también el alcalde también ha puesto así ya hemos sacado una lista del padrón de los usuarios que están afectados para que así nos apoyen económicamente porque algunos tienen préstamos de banco como algunos también ya cosecha ya como para cosechar, como la uva, como el caso de la mandarina todos esos han sido afectados acá en el sector de Casablanca como así mismo el sector de Iguanco ¿Ya? ¿Qué canal es el que se ha desbordado? Ya, mira, ese se ha desbordado, ha venido de Quimaná ¿Ya? Ya, sale hacia acá, este, a Cerro Azul de Iguanco y como allá ha impactado el choque de ahí y la impresión de la basura se ha desviado al troncal y eso viene a salir acá a Tranquera y llega a Manso todo eso de ahí Seguridad Ciudadana de San Luis de la región que ha dado un acuerdo con la Junta y entonces hoy en día ya vemos dos máquinas que están ya trabajando acá en el troncal del sector de Santa Vara hacia la Panamericana ¿Qué le puede decir al alcalde de San Luis que esté cumpliendo su promesa, como dice usted? Sí, justamente ahorita ya cumplimos su promesa y ya lo estamos echando también al combustible a la maquinaria para que así continúe la operación de la limpieza ¿Cuántos galones está apoyando? Con, este, con 20 ¿Con 20 galones de combustible? Sí, con 20 ¿Será suficiente para poder culminar los trabajos? No, él no ha dicho bien claro el alcalde Cristian Vamos a comenzar con los 20 y después sucesivamente que le pase la voz para seguir continuando ¿Si necesita más? Sí Yo le estoy esperando para llevarlo para allá Por encargo del alcalde, el doctor Cristian Pérez Franco Como se puede ver, la sequía está a punto de desbordarse pero se está tomando las previsiones del caso y la municipalidad ha elaborado combustible para la maquinaria de la funda de usuario y una que está de la maquinaria apoyando ¿Se desbordó? ¿No dicen que este canal se había desbordado? Ajá, en las horas de la noche el canal se desbordó pero los vecinos inmediatamente han estado apoyando y inmediatamente han llegado las maquinarias y también el apoyo del doctor Cristian Pérez Franco ¿Tuvieron afectados en este desborde? Bueno, afectados no ha habido, menos mal solamente los desbordes ¿Qué le puede decir entonces a la población de San Luis y de Sarasul también que son los que están ahorita sobre todo? Bueno, a la población de San Luis que colabore porque al menos debemos apoyar para rodear lo que es todos los canales que tenemos Dios gracias, no nos está sucediendo nada estamos llegando allá en San Luis pero también de parte de la municipalidad de San Luis nos estamos uniendo al apoyo porque puede ser hoy con mí, mañana con mí y creo que somos vecinos y nos tenemos que apoyar Muchas gracias, general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!